Música Comenzamos en nuestro café y té, vamos a hablar con Ricardo Bustos, el ex psicólogo de la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Estepona. Muy buenas tardes Ricardo, bienvenido. Y bueno, ha sido efectivo esa llamada que hizo nuestro compañero Juanma para que un psicólogo se pusiera en marcha y trabajase con este colectivo de alcohólicos rehabilitados de Estepona, ¿no? Sí, en efecto, fue a través de las redes sociales, muchas veces nos quejamos de ellas y en este caso fue de utilidad. Mandó un SOS y bueno, lo vimos, tanto yo como mi compañera Ana, que es trabajadora social, y decidimos empezar a darle un poco de estructura a la asociación, que bueno, de unos años a esta parte había caído un poquito. Claro, ellos llevan mucho tiempo trabajando muchos años, pero claro, han tenido etapas, ¿no? Sí, exactamente, de hecho, si mal no recuerdo, fue la primera asociación que se creó aquí en Estepona y bueno, llevan ya más de 20 años trabajando con este sector y bueno, con mucho éxito y con mucho trabajo, con mucho esfuerzo. Ricardo, ¿tú vivías por la zona? ¿Te has tenido que desplazar a vivir aquí? O bueno, ¿o vas y vienes? No, bueno, llevo casi un añito aquí en Estepona, soy de Marbella, lo que pasa es que trabajo en Isdabe, entonces, cercanía, centro mayor vital y allí en Isdabe y por cercanía, pues al final me acabo viniendo a vivir aquí. Claro, porque tenemos que decir que el psicólogo en una asociación de personas que quieren dejar una adicción, como es el alcohol o cualquier otra adicción, pero en este caso hablamos del alcohol, es primordial el apoyo, ¿no? El apoyo psicológico, no solamente para ellos, también para la familia, ¿no? Sí, es fundamental. La red de apoyo social que requiere un enfermo alcohólico es muy amplia, familiares, amigos, incluso entorno laboral en algunos casos, es necesario de abordarlo y el abordaje tiene que ser tanto a nivel grupal como individual. Nosotros, por ejemplo, tenemos, bueno, ahora mismo estamos dos días en semana, lunes y jueves, si mal no recuerdo, perdón, sí, lunes y jueves, lo que pasa es que yo estoy participando con ellos los lunes, llevando la dinámica de grupo y los miércoles con tratamientos individuales con ellos. Entonces, ahora mismo la asociación está abierta tres días en semana, lo digo para todos aquellos que quieran venir para acá. Acercarse, preguntar, porque claro, ¿dónde estáis? Estamos justo al lado del gabinete geriátrico, al final de calle Terraza. Bueno, ahí estáis y tenemos que decir que, bueno, que el problema del alcohol, como con otras sustancias, se suele dar y a veces parece que como el alcohol es una sustancia que no está prohibida su venta, ¿no? Para, bueno, para menores sí, pero para adultos no, y que es fácil de encontrar en cualquier sitio. Parece que es que, bueno, pues el que tiene un problema con el alcohol tarda mucho tiempo en darse cuenta, ¿no? Pero necesita la misma ayuda que cualquier otra adicción. Sí, en efecto, es una droga social, es una droga que es muy potente en ese sentido, que arrasa con casi todas las áreas de la persona, laboral, familiar, por tanto, es algo, es una adicción que no hay que tener nunca olvidada. Claro, que no hay que... Y sobre todo por la alta disponibilidad que existe. Y sobre todo, además, por lo bien visto que está por la sociedad, por decirlo de alguna manera. Claro, porque normalmente siempre celebramos algo brindando con una copa. En efecto. Cumpleaños, firma de acuerdos, cenas de empresa, ¿no? No falta nunca a nuestra mesa, por lo tanto, ojo, que hay que tenerle un respeto, ¿no? Exacto, hay que tener respeto. Ahí es una droga con componente multifactorial, es decir, hay muchos factores que hacen que una persona acabe siendo una dependiente del alcohol. Factores de la propia persona, del contexto, sociales, de aprendizaje. Y todo ello va a hacer que una persona acabe consumiendo de una manera crónica o no. Todo hay que decir que un alcohólico se convierte en tal cuando su vida depende y gira alrededor del alcohol. Claro, ya cuando tiene que levantarse y lo primero que hace es ir a por la copa, ¿no? Exacto, o para poder afrontar cualquier tipo de situación cotidiana requiere de su sustento. Es como un apoyo, ¿no? En algunos casos, sí. Es un apoyo. Bueno, hay familias que habrán intentado que esa persona que tiene el problema en casa vaya a vuestro centro. No sé si esos serían los pasos ideales porque, primeramente, creo que la persona debe estar convencida, ¿no? Sí, evidentemente. En muchos casos es la familia quien al final da el último empujoncito para que esta persona vaya. Pero, evidentemente, hablando de cualquier adicción en general, el punto de inflexión se da cuando la persona es la que asume que tiene un problema. Ese es el punto en el que hay que empujarla ahí sí o sí a algún centro de referencia para que inicie el tratamiento cuanto antes. Yo a mis compañeros les digo que se les enciende esa bombillita de decir necesito ayuda y la necesito ya. Ya. Y ese es el punto de inflexión para iniciar el tratamiento. La pena es que cuando dicen necesito ayuda, bueno, pues ya está todo un poco trastocado, pero se puede uno organizar de nuevo su vida, ¿verdad? Que hay esperanza, ¿no? No vayamos a pensar que porque lleve toda la vida alguien con un problema de alcohol, por mucha edad que tenga, no puede dejar de beber, ¿no? No, en efecto. Hay tasas de recuperación importantes y todo depende de la persona, bueno, depende de la persona, de su entorno. Pero con mucho esfuerzo, paso a paso y con un buen grupo de apoyo se puede salir de ello. ¿En qué consiste el grupo de apoyo? Una persona llega a vuestro centro por su propio pie, quiere dejar de beber, lo tiene claro, incluso sus familiares lo apoyan, porque es muy importante en este caso que el apoyo familiar, ¿no? Y del entorno que les ayude a crear otros hábitos de vida, ¿no? Porque son otros hábitos lo que hay que crear. Por supuesto, la persona que es alcohólica al final su vida gira en torno al alcohol en muchos aspectos de su vida. Por tanto, y volviendo un poquito al principio de la pregunta, cuando una persona llega por primera vez al centro, se hace una especie de criba, es decir, digamos que durante las dos primeras veces, las dos sesiones que tenemos grupales, se le deja un poco de observador. Es decir, se hace una pequeña presentación, él habla, comenta brevemente para que el resto de compañeros sepan de dónde viene, cuál es su problema, cuándo comenzó, por qué ha querido venir y entonces es cuando empieza a ser oyente. Es decir, escucha el feedback que le transmite el resto de compañeros, tanto de apoyo como de, entre comillas, reproche, porque siempre hay que intentar darle ese punto de, bueno, sabemos por lo que estás pasando, pero tienes que saber que tienes que tomar el control a la edad y ya. No vale de nada empezar a venir si después no asumes realmente el esfuerzo que requiere salir de ese agujero. Por tanto, lo de entre las dos primeras sesiones son grupales, para que vaya viendo un poquito el funcionamiento, porque lo principal en este sentido es ese apoyo social que no tenían de antes, a pesar de que la familia siempre esté presente, pero que ellos vean que hay personas con las mismas condiciones o muy parecidas de las cuales ellos pueden hacer el modelado de esas conductas positivas. A partir de ahí, a la siguiente semana, sería cuando yo lo citaría en sesión individual para conocer un poquito más su historia clínica y trazar unos objetivos a corto plazo con él, corto, medio y largo plazo. Bueno, lo primero es que empezarán a cambiar la rutina, ¿no? Le intentáis incluso que cambie su modus operandi desde que se levanta, ¿no? Si habitualmente iba a desayunar al bar, pues vamos a hacerlo en casa, ¿no? Porque en el bar están las botellas a la vista, no sé. Exacto. Bueno, al principio, dentro del programa de prevención de recaídas, que es una de las cosas que nosotros trabajamos ahí, existen muchas técnicas y una de ellas es la modificación del contexto, del ambiente, del entorno. Y si, por ejemplo, una de las actividades que puede llegar a ser de gatillo para un deseo de consumo, se intentan de primeras evitar y hacer alguna conducta alternativa para provocar un cambio sustancial de la conducta. Es decir, nosotros primero trabajamos sobre la conducta y eso a su vez genera una cognición, un pensamiento. Y a partir de ahí trabajo con esa persona en concreto, esas cogniciones, esas creencias, esos valores que pueden ser desadaptativos, para a través de ahí volver a trabajar sobre la conducta. Es decir, se retroalimenta cognición, emoción y conducta. Claro, porque es que una persona así puede dejar de ver un tiempo, pero, ojo, tiene que estar siempre en guardia porque puede recaer en cualquier momento. Exacto. De hecho, por eso es importante, y hago un pequeño recordatorio a mis compañeros, que no deben de dejar nunca la asociación, mínimo una vez en semana. Nosotros tenemos grupos de terapia dos veces en semana. Es necesario ese recordatorio. Ellos mismos dicen que un enfermo alcohólico lo es siempre. Ellos son enfermos alcohólicos. En el momento en el que tocan de nuevo el alcohol, casi que no hay marcha atrás. Ya se inicia otra vez esa conducta de conductas desadaptativas y ya es difícil volver a parar, surge la recaída, en fin. Entonces, es algo que se tiene prácticamente para siempre, que tiene curación, por decirlo de alguna manera. Es decir, existe capacidad para frenar ese consumo, pero no se puede bajar nunca la guardia, jamás. Claro, tienen que estar continuamente en la terapia, escuchando a esas personas nuevas que entran y que ellos se ven reflejados hacia tiempo en esas personas. Exacto. ¿Cómo va surgiendo el deberir de todos los integrantes del grupo? Para que nunca olviden porque han llegado hasta allí. Exactamente. Aparte, el hecho de estar en un grupo de terapia, no solamente que ellos reciban ayuda, sino que llega un momento en el que ellos se convierten en herramienta de ayuda para los demás. Importante. Por lo tanto, el reforzamiento positivo que obtienen de esa conducta altruista es tal que hace que se beneficien a sí mismos. Claro, hace luego o a las veces un poquito de psicólogo, ¿no? Sí, 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 vamos. Mi compañero Juan Santana, que hoy no ha podido venir, es una de las personas que más tiempo lleva en la asociación. Sí, yo lo he entrevistado hace años, que ya lleva de presidente y así al cargo de la asociación mucho tiempo. Exacto. Y bueno, en muchas ocasiones lleva el liderazgo de los grupos con muy buen hacer. Lo que pasa es que, evidentemente, falta ese punto de trabajar las cosas de una manera más profesional. Sí, siempre. Es cuando yo, digamos, ocupo ese vacío. También la familia, si lo necesita, recibe vuestro apoyo. ¿Tienen sesiones con los familiares? Actualmente, dos de los usuarios de la asociación vienen con sus parejas y actualmente, dado que no tenemos gran número de personas que necesiten de ayuda, hablando de los familiares, los tenemos inmersos en la propia terapia. En el momento en el que avance un poquito, haremos grupos diferenciados para trabajos con familia. De todas formas, no hay ningún problema. Quizás el trabajo con las familias es el más problemático, porque en muchos casos no entienden bien la problemática que tiene el enfermo alcohólico, ya sea por el dolor que han sufrido o que siguen sufriendo, o por el hecho de seguir recordando todo aquello malo que han sufrido. Sin embargo, desde aquí quiero darle un mensaje a aquellos familiares de los residentes que tenemos, usuarios de la asociación, a que no duden en venir. Cualquier información siempre va a ser buena, tanto para comprender la problemática de su familiar, como para intentar aliviar un poquito su sintomatología emocional. Sí, porque además yo creo que viene bien que en un grupo te puedas reunir con otros familiares que han pasado lo mismo y de alguna manera hablar de esas experiencias ayuda a que no eres la única persona que está pasando por ahí. Exacto, al final el perfil suele ser bastante parecido, por tanto el curso con los familiares es mucho más sencillo. No hay necesidad de trabajar realmente como un tratamiento, sino que simplemente el sentirse escuchado y el sentirse reflejado en otra persona suele ser más que suficiente para lograr cierta estabilidad y sobre todo que se reduzcan esa ansiedad, ese estrés que conlleva, incluso esa depresión que puede ocurrir también. El rol de cuidador que ha tenido esa persona durante mucho tiempo. Entende, porque necesitan el apoyo de su familia a estas personas enfermas porque ahora más cariño que nunca no pueden estar, sentirse abandonados porque volverían a recaer seguramente, pero también esas familias están, bueno, pues de alguna manera tocados, porque es una adicción que es como una onda expansiva, va arrasando poco a poco de todo lo que tienen más cerca alrededor. Sobre todo, y la problemática del cuidador, del familiar que está ahí al lado, es que por un lado intentan hacer el rol de cuidador, de estar pendiente de ellos, pero claro, ¿quién está pendiente del cuidador? Se van quemando, va apareciendo esa problemática subyacente que hay que trabajarlas para que puedan seguir con su rol de cuidador, pero sobre todo no dejen de ser el rol que ellos tienen, madre o padre, si hablamos de alcohólicas, hijos, hermanos, lo que sea. Bueno, Ricardo, ya lo hemos comentado antes, pero vamos a hacer un recordatorio, en la calle Terraza al final, donde está el gabinete geriátrico, ahí tenéis un local, para acudir allí, ¿qué días son los más propicios que esté abierto el local y que podamos saber con vosotros? Pues sin ningún problema, lunes, miércoles y jueves, por la tarde, a partir de las 8 de la tarde, de 8 a 10 de la noche, siempre va a haber alguien allí, pueden pasar sin ningún tipo de problema, nosotros admitimos a cualquier persona y os animamos, bueno, a aquellas personas que crean que tengan alguna duda sobre si lo puede llegar a ser, si no, si necesito ayuda o no, os invito a que vengan sin ningún tipo de problema. Claro, porque eso es otra, habrá personas que digan, oye, no, no, si yo solamente es que bebo una cervecita por la mañana o el fin de semana, pero, ojo, vamos a hacer, porque tenéis un test o algo para de preguntas en las que sabéis si esa persona tiene una adicción o simplemente bebe de manera social. Sí, en efecto, nosotros tenemos un protocolo de primeras entrevistas para intentar filtrar un poquito cuál puede ser un usuario potencial o no, evidentemente. Pues Ricardo, gracias por acompañarnos, suerte con esta labor y, bueno, bienvenido a la asociación y a Estepona con este trabajo que si hacía falta, pues mira, ahí tenemos ya un punto de apoyo más. Gracias. Muy bien. Nosotros vamos a una información que preparan desde redacción y volvemos enseguida con otros temas, hablando del concierto solidario que habrá este fin de semana para el cáncer, será en Jarro Café y estarán con nosotros enseguida desde Jarro Café y desde Lola, esta banda de música de Marbella, que serán los teloneros de Raimundo Amador, que colabora con este concierto, será el sábado en Marbella en Arroz. Enseguida se lo contamos.